El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, sostuvo una reunión con el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Guagro. Javier Saldaña Almazán, en esta reunión se habló sobre las solicitudes de quienes representan los derechos de los trabajadores de la máxima casa de estudios de la entidad, a quienes el mandatario Héctor Astudillo refrendó su apoyo con sus requerimientos. Dentro de las posibilidades, lo anterior fue informado en la cuenta de Twitter del gobernador Héctor Astudillo. Por su parte, el rector del Aguagro, Javier Saldaña, también comentó en su cuenta de Twitter que junto con los sindicatos de la universidad, tuvo una reunión con el mandatario estatal, donde se plantearon las necesidades que tienen como institución educativa. El rector agregó que solicitó el apoyo de Héctor Astudillo para poder mejorar las condiciones del Aguagro y así poder hacer justicia laboral a los trabajadores de esta casa de estudios. Recordemos que a finales de febrero, el rector y el gobernador de Guerrero también se reunieron en las instalaciones de la promotora turística y fue donde el mandatario refrendó su apoyo para que la Universidad Autónoma de Guerrero pudiera mantener su matrícula, así como también, el nivel educativo que ésta ha logrado. En dicha reunión en la promotora turística, el rector Javier Saldaña planteó al gobernador las peticiones laborales y administrativas por parte de los sindicatos del Aguagro y pidieron que fueran atendidas de manera puntual. Por otro lado, el rector Javier Saldaña informó que la Universidad Autónoma de Guerrero participó en el foro para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, donde la máxima casa de estudios de la entidad expuso la visión de los universitarios para hacer políticas públicas que logren el bienestar y la justicia social. Con información de las cuentas de Twitter del gobernador Héctor Astudillo y el rector del Aguagro, Javier Saldaña y Digital Guerrero, Fotos, Twitter, arroba Héctor Astudillo, arroba Javier Saldaña, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.